Vamos a poder comprobar Hace poco se filtró una foto que nos muestra el esperado encuentro de las cuatro protagonistas de la telenovela Vencer el Pasado Algo que veremos en los próximos capítulos ¿Quieres verla? Bueno, si es así, quédate a ver este video completo Renata es presentada como una mujer que es fiel a su prometido, con quien se casará un día después Y el video viral que circula de ella besándose en su despedida de soltera con el jefe de recursos humanos de su empresa le cambiará la vida por completo Mientras que Carmen no se da cuenta del maltrato psicológico que su marido le hace en cada momento ante sus hijos y amigos Ella tiene una hija, Dagna La tercera protagonista es un adolescente que pertenece a una familia que le ha dado todo Y cuando ella entra en las redes sociales, perjudica sin querer a su padre La cuarta historia es la de Mariluz Ella es una joven que intenta superarse estudiando y que se enfrenta a algo muy difícil y es que su intimidad será expuesta Sin embargo, en la foto que anda circulando muestran el esperado encuentro de las protagonistas que juntan se unen para vencer el linchamiento al igual que su pasado Un detalle importante es que Mariluz hasta se cambia el color de su cabello para pasar desapercibida Por lo que podría aparecer en los próximos capítulos Así que, ¿qué te parece? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal No te olvides de activar la campanita de notificaciones Y dicho esto, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!